Buenas tardes a todos. Can you hear me? Pueden oírme? Yes. Ok. Thank you very much. Bueno. Primero, lo primero, vamos a tomar asistencia. Vamos a tomar asistencia. Permítanme un momento. Solo abre el archivo. Aquí está. Ok. Cuando escuchen su nombre, por favor, indican que están por acá. Permítanme que está cargando. Ok. Aquí vamos. Antes que se me olvide, acuérdense que el día de mañana no hay clase porque es viernes. Las clases son de lunes a jueves. Así que mañana descansamos un poquito. ¿Verdad? Descansamos de la clase. Ok. Vamos. Permítanme. Ok. La primera. Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. Are you here? Los participantes. Sí, aquí está. Ok. Vamos. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Presente. Thank you. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Doris Emilia Alfaro de Galvez. ¿Está Doris por acá? Ok. Seguimos entonces. Douglas Edgardo Shul Martínez. Douglas Edgardo. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Presente. Thank you. Edith Cristina Molina Galvez. Presente. Presente. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Presente. Thank you. Erika Beatriz de León Galvez. Erika Beatriz de León Galvez. Ok. Un momentito. Ok. Continuamos. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Presente. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Presente. Presente. Thank you. Germán Ulises Pinto Sánchez. Presente. Thank you. Yasmín Yamilet Martínez Cruz. Presente. Ok. Thank you. Perdón. Es Jasmín Yamilet. Ok. Javier Enrique Chávez Hernández. Presente. Thank you. Jimena Janet Sánchez González. Jimena Janet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Joana Yamilet Salazar Sosa. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge Alfredo. No. José Heriberto Durán Prado. Presente. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Presente. Thank you. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Presente. Thank you. Katherine Griselda Vásquez Puchagua. Presente. Thank you. Katherine Stephanie De La Cruz Enríquez. Katherine Stephanie De La Cruz Enríquez. No. Reina Noemí Vela López. Reina Noemí. Presente. Ok. Thank you. Roxana Guadalupe Duarte García. Presente. Presente. Thank you. Sandy Roxana Díaz Casco. Presente. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Presente. Thank you. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Jenny Marisol Hernández. Bueno, aquí está. Probablemente creo que tiene problemas de audio. Ok. Voy a llamar los nombres de aquellos que no me contestaron inicialmente porque tal vez se nos han unido mientras estaba llamando a los demás. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Presente. Thank you very much. Douglas Edgardo Shul Martínez. Presente. Thank you. Thank you. Erika Beatriz de León Galvez. Presente. Thank you. Jimena Janet Sánchez González. Jimena Janet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Joana Yamilet Salazar Sosa. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Ahí está, Jorge. Ya lo vi. Ok. Bueno. Ah, está también Catherine Estefany de la Cruz Enríquez. Catherine Estefany. No está. Ok. Compañeros, les recuerdo a todos, ¿verdad? Que uno de los requisitos es que... Hola, Daniel. Ok, ya estás. No sé si me mencionó. Sí, ya está. Es que me conecté a acabar el momento que dijo que si ya estaba confirmado. Creo que sí ya estaba presente. Sí, Daniel Edgardo Mejíbar. Servillón. Bueno, ya está. Ya está registrado. Ok. Jenny dice, no tengo audio. Bueno, la vamos a decir por acá. Y ya tomé su asistencia. Comunico aquí a Jenny. Perdón, necesito agua. Ok. Ok, veamos. Recuerden siempre, ¿verdad? No nos vayan a regañar. Que es uno de los requisitos que tengamos la cámara encendida. Por favor. Si podemos encender la cámara, pues se lo vamos a agradecer mucho. ¿Verdad? Porque muchos, la mitad la tienen encendida, la otra mitad apagada. Así que, por favor. Vamos ahí. Y vamos a tomar nuestra primera captura en este momento. Así que, por favor, todos, de nuevo, hago hincapié. Encendamos la cámara. Luego de la captura, tengamos la cámara encendida siempre, ¿verdad? Así que, aquí vamos. Primera captura en 3, 2, 1. Ya. Ok. Ahí está. Perfecto. Solo la guardamos. Y damos inicio. Ok. Excelente. Vamos entonces. Compartir pantalla. Lesson objective. By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Al final de esta clase, los alumnos podrán intercambiar números telefónicos. Vamos aquí. Numbers. Listen and practice. ¿Qué tenemos acá? Veamos. Los números. Probablemente estamos ya familiarizados con los números, ¿verdad? No es algo que nos cueste mucho contar del 1 al 10. Pero igual, vamos a verlo. Tenemos el primero. Zero. One. Two. Three. Cuidado acá, ¿verdad? Se pronuncia three. Three, ¿verdad? Si decimos three, es otra palabra, el árbol, ¿verdad? Entonces, ese es three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ahora bien, fijémonos en el primero. Zero. Ese es el número cero, pero hablando matemáticamente. Es decir, cuando estamos hablando de una cantidad y no hay nada, entonces, zero. Pero, cuando damos números de teléfono, no estamos hablando de números en calidad de matemáticas, sino que solo son números que expresan un código. Cuando ese es el caso, cuando no estamos contando, sino que estamos dando un número codificado, entonces, el cero no se pronuncia zero, sino que se dice O, como la letra O, O. Así va, ¿verdad? Si usted da su número de teléfono y su número de teléfono tiene un cero, entonces, no diga zero, sino O. Ahora, si está haciendo una operación matemática y tiene one minus one, uno menos uno, y le da cero, ahí sí, diga zero, porque estamos hablando de números reales. Pero codificados, no, se dice O. Veamos acá, practice these numbers. Name, Ana Silva. Work phone, aquí sería, 201-555-2491. ¿Quién me ayuda con home phone? ¿Cómo sería en ese caso? Reina Noemí. Y luego Wendy Carolina. Mantengan la manita levantada mientras no hayan participado para que no se me vaya a olvidar. Y cuando terminen, ya la bajamos. Ok, work phone. Reina Noemí. Sería, 201-555-2491. Ok, very good. Le faltó un 5, pero sí. 201-555-2491. Very good, thank you. Wendy Carolina, home phone. What's the home phone? 914-555-271. One, four. One, four. Yes. Ok, very good. And the next one, the cell phone. What is it? Volunteer, Daniel Edgardo Menjiba. 8-4-5-5-5-5-5-1-0. Zero, two, three. Ok, very good. Pero acordémonos que este es un número codificado. Por lo tanto, el cero no lo pronunciamos zero, sino que decimos O. Sería entonces, 8-4-5-5-5-5-1-0-2-3. Ok, next, we have James Liang, work phone, Juana Inés, y luego Douglas. 8-0-5-5-5-8-8-9-3. Correct, very good. Douglas Vladimir, home phone. 6-0-4-5-5-5-2-7-1-4. Very good. Thank you very much. And cell phone. Volunteer, please. ¿Quién me ayuda acá, por favor? Doris Emilia. 2-5-0-5-5-5-5-1-0-2-3. Very good. Así va, ¿verdad? Así decimos los números aquí, en este caso. Ok, vamos a hacer un ejercicio de listening. Mucho ojo con esto. Ejercicio de listening va así. Nada más voy a hacer una pequeña corrección aquí para que nos cueste un poco menos. Just a moment. Un momentito. Un momentito nomás. Ok, estamos. Ok, listening. Phone numbers. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers. Listen and complete the list. ¿Qué va a hacer usted? Tiene que completar la lista de números telefónicos. ¿Cuáles son los nombres? David Medina. Y su número es 212-555-1937. Y luego está Sarah Connor, Stephen Carson, Nicole Johnson, Jennifer Miller y Michael Oda. Les aviso que dos de estas personas viven juntas, así que tienen el mismo número. Así que sepan eso de antemano. Por favor, tomen nota porque luego voy a pedir voluntarios para que me digan cuáles son los números. Ok. I'm going to play the track twice. Voy a poner el audio dos veces. Ok. Así que ahí vamos. Por favor, me indican si pueden escuchar. Listen and complete the list. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Vamos entonces. Listen and complete. El primero es el ejemplo, ¿verdad? Uy, ya me salió una respuesta ahí. Sorry. ¿Cuál es David Medina's phone number, Michael? Es 212-555-1937. 212-555-1937? Sí, eso es. Ok, Sarah Connor. ¿Cuál es su número? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 2-0-1-5-5-5-3-6-4-8, right? Yes, that's right. 2-0-1-5-5-5-5-3-6-4-8. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3-8-0-6. So Nicole's phone number is 646-555-3-8-0-6. And your number is 646-555-3-8-0-6. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, second time. Listen and complete the list. Perdón, Jenny, ¿me levanta la mano por ahí? No, 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 no. Se equivocó. La levantó sin querer. Okay, listen. What's David Medina's phone number, Michael? It's 2-1-2-5-5-5-1-9-3-7. 2-1-2-5-5-5-1-9-3-7? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5. 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5. That's right. Now let's see. Stephen Carson. Stephen Carson. His phone number is 2-0-1-5-5-5-3-6-4-8. Right? Yes, that's right. 2-0-1-5-5-5-3-6-4-8. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. So Nicole's phone number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. And your number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 7-1-8-5-5-5-9-9-6-0. Okay. Great. Okay. Sarah Connor. What's Sarah Connor's telephone number? Wendy Carolina. 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5. That is correct. Very good. 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5. Great. Jose Heriberto. What is Stephen Carson's phone number? Your number, your, your number, phone. Cuidado ahí, cuidado ahí. Porque si me dice your phone number, entonces sería como mi número, ¿verdad? Como está hablando conmigo. Sería, entonces, his. His phone number. Phone. His phone number. His phone number. 2-0-1-5-5-5-3-6-4-8. Correct. His phone number is 2-0-1-5-5-5-3-6-4-8. Very good. Thank you, Jose Heriberto. Douglas Vladimir. What about Nicole Johnson's phone number? Her number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. That is correct. Her phone number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. Very good. Juana Inés, what is Jennifer Miller's phone number? His phone number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. Correct. 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. Es el mismo número porque son compañeros de cuarto. We're roommates. Okay. Very good. Thank you. And Wendy Carolina, what's Michael's, Michael Ora's phone number? 7-1-8-5-5-5-9-9-6-0. Correct. It's 7-1-8-5-5-5-9-9-6-0. Excellent job, everybody. Perfecto. Muy bien. Excelente. Good. Let's continue. Okay. Y ahí va el Knowledge Check, ¿verdad? Que es técnicamente lo mismo. Es el mismo ejercicio que acabamos de resolver, solo que está en la plataforma. Knowledge Check 1.13. Y con eso termina la sección 1. Así que, permítanme, solo inicio la sección 2 aquí, rapidín. Ahí va. ¿Qué va en la sección 2? Vamos a aprender un poco de vocabulario ahora. Veamos. Al final de la clase, ustedes van a familiarizarse con el lenguaje de objetos comunes que las personas llevan en sus bolsos. ¿Qué tenemos aquí? What's in your bag? ¿Verdad? ¿Qué llevas en la bolsa? ¿O qué está en tu bolsa? Tenemos cierto vocabulario. Por cierto, antes que se me olvide, por favor, vamos a tomar una captura. Si no, después voy a dejar de compartir un momento. Y necesito que todos, por favor, enciendan su cámara. Por favor, sabemos que es un requisito. Enciendan su cámara, por favor. Y vamos a tomar una captura. Ok. Tomamos captura entonces en 3, 2, 1. Ahí está. Vamos a pegarla por acá. Y la guardamos. Ok. Vuelvo a compartir nuevamente. Aquí está. Ok. Continuamos. What's in your bag? Tenemos acá. Veamos. The first one is an address book. What's an address book? ¿Qué sería un address book? ¿Quién sabe? Address book. ¿Dori y Emilia? Es una agenda. Una agenda. Básicamente. Una agenda. Eso es un address book. Más que todo. En el material este es un poquito viejito. ¿Verdad? Entonces, en el address book. ¿Verdad? Sería donde usted anota todas las direcciones. Los números de teléfono de la gente. Etcétera, etcétera. Algo que ya ahorita es un poquito anticuado. Porque todos ocupamos el teléfono para eso. ¿Verdad? O sea, ya nadie anda guardando esa información en papel. Ok. That's an address book. Luego tenemos. A camera. A camera. Otra cosa que la gente no carga mucho hoy en día. Porque todos tenemos una cámara en el teléfono. The next one is a hairbrush. A hairbrush. Un cepillo. ¿Verdad? Para el cabello. A hairbrush. Then you have keys. Keys. Llaves. Ok. Also you have a wallet. A wallet. Que es una billetera. Luego, a cell phone. Bueno, es lo que les decía. Miren el teléfono. Como hace más de 20 años. Ok. A cell phone. Then you have sunglasses. Lentes para el sol. Y a CD player. A CD player. Otra cosa que ya nadie mira por ningún lado. Ok. So that's the vocabulary. Repito nuevamente. Si usted quiere repetir en la privacidad de su hogar. Donde se encuentre con el micrófono apagado. Puede hacerlo también. An address book. An address book. A camera. A camera. A hairbrush. A hairbrush. Keys. Keys. A wallet. A wallet. A cell phone. A cell phone. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. A CD player. Before we continue. Do you have any questions? Antes que continuemos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Acerca del vocabulario? ¿Alguna consulta? Ok. Let's continue. Lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. Al final de esta clase, se familiarizarán con el uso de this y these. O sea, este, esta, estos, estos, estos. ¿Cómo va esto? Veamos. Conversation. They're interesting. Ok. Listen and practice. Ok. I need three volunteers. Two ladies. One gentleman. Ok. Tenemos a Douglas. Ahora dos señoritas, por favor. Two ladies. To read the conversation. Wendy Carolina, nos suelta una. Please. Daniela Beatriz. Thank you very much. Ok. Wendy. Usted va a ser Wendy. Ok. Wendy, you're Wendy. Ok. Daniela, you are Helen. And Douglas, you are Rex. Nombre de dinosaurio tiene. Ok. Rex. Ok. Let's do it. Let's begin. Wow. What's this? What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's a great. You're welcome. Now, open these books. Ok. What are these? They're. Oh, they're. Interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Ok. Thank you very much, everybody. ¿Qué dice Wendy? Wow. What's this? Pero ven ahí la emoción que tiene, ¿verdad? What's this? Y Helen le dice, it's a camera. Luego dice Wendy, oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Y Helen le dice, you're welcome. What's the meaning of you're welcome? ¿Qué significa you're welcome? Daniela, Beatriz. De nada. Ajá. Es una forma de decir, de nada. O, no hay por qué. Así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Cuando alguien le dice a usted, thank you, usted puede decir, you're welcome. ¿Verdad? De nada. O, no hay de qué también, ¿verdad? Vamos acá. No hay de qué. O, no hay de qué. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué? No es una pregunta. Así que aquí te amaré la tinta. Ok. You're welcome. ¿Y qué le dice Rex? Now open this box. Ahora abre esta caja. Le dice. Y Wendy. Ok. Uh, what are these? ¿Qué son estos? Y Rex le dice. They're earrings. Son aritos. Y Wendy le dice. Oh. They are interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Yay. Ok. Como que no le gustaron mucho. Y aquí vamos a ver el contenido. Grammar focus. This, these, it, they. Plutals. ¿Qué vemos acá? This is a camera. These are cameras. ¿Cómo se utilizan estas palabras? Veamos aquí. This and these. Esto es algo que llamamos demonstratives. ¿Verdad? Son demonstrativos. ¿Y cómo los usamos? Cuando queremos demostrar algo. Cuando queremos llevarla o llamar la atención de alguien. O llevar la atención de alguien a un objeto en específico. Estos dos en particular se utilizan cuando las cosas están cerca. Cuando las cosas están a nuestro alcance. Por ejemplo, aquí tengo keyboard. ¿Verdad? Es un teclado. Entonces, yo digo this keyboard. ¿Por qué digo this keyboard? Vamos a poner acá this keyboard. Porque lo tengo cerca. Porque está a mi alcance. Porque puedo tocarlo. Entonces, yo puedo decir acá this keyboard. ¿Ok? Otro ejemplo. Yo digo mouse. This mouse. ¿Ok? ¿Por qué digo this mouse? Porque aquí está cerquita. Lo puedo alcanzar. Lo puedo tocar. Aquí enfrente tengo una computadora. Así que digo this computer. ¿Ok? This computer. ¿Cuándo vamos a utilizar these? Es el mismo concepto, solo que en plural. Cuando usted tiene dos cosas o más y están a su alcance o están cerca. Usted puede palparlas. Entonces, va a utilizar these. Así, yo puedo decir, por ejemplo, these shoes. Estos zapatos. ¿Verdad? Puedo decir these. ¿Qué más podrían decirme? Aquí están estas manos que tengo yo. These hands. ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, así se utiliza. La diferencia, más que todo, está primero en la escritura. Decimos this, con I en S. Y luego decimos these, que sería D-H-E-S-E. Veamos. Hay una diferencia también en la pronunciación. Se escuchan parecidos, pero no son parecidos en lo absoluto. Se lo voy a poner. Tengo que buscar esta información siempre, porque no aparecen estos símbolos en el teclado. ¿Ok? El otro sería este de acá. ¿Alguna vez habrán visto en un diccionario, verdad, que aparecen símbolos como estos? Aparecen normalmente entre plecas. Lo vamos a poner entre plecas. ¿Y qué son estos? Estas no son letras. Son representaciones gráficas de un sonido. Así que siempre que ustedes vean que aparece algo como esto entre estas plecas, no vayan a decir, ah, este es A-E. Lo vimos en la clase. No, no, no. No es A-E. Este es un sonido y este es otro sonido. ¿Verdad? Son dos sonidos diferentes. ¿Cómo va a saber usted que estamos hablando de sonidos? Porque aparece entre esas plecas. Entonces, este sonido es el sonido E-E. Es un sonido bien corto. E-E. Y lo ocupamos en esta palabra. Des. Des. E-DES. E-DES. Ese es el singular. El plural lleva el sonido I. I-E es un sonido más largo, más fuerte y es parecido al sonido de la I en español. De hecho, es igual. Así que este se pronuncia D-E-S. Ahí va el plural. Si usted quiere utilizarlo en singular, decimos, por ejemplo, D-ES. Vamos a verlo acá. This keyboard. This computer. Y el plural. These shoes. These hands. Y así se utiliza. ¿Verdad? Before we continue, do you have any questions? ¿Tienen alguna duda al respecto? Tengan cuidado, sobre todo, con la pronunciación, ¿verdad? El singular es D-ES. D-ES. Si gustan, pueden repetirlo en su casa con el micrófono apagado, ¿verdad? Veamos. Singular. Singular form. D-ES. 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 Este, esta, y también esto. Mientras que these sería el equivalente de estos y estas. Pongo estes porque no existe, ¿verdad? Pero está estos y estas. Ese sería these. Y aquí lo vemos ilustrado. This is a camera. These are cameras. Ahora, si usted quiere preguntar, ¿qué es algo? Y esto sería súper útil, sobre todo ahorita que estamos aprendiendo inglés. Usted puede decir, what's this? What's this? Y mucho cuidado. Al hacer la pregunta, usted dice, what is this? O en su forma compacta, contractada, what's this? ¿Ok? ¿Y cuál sería la respuesta en este caso? It's an earring. Ahí usted le está diciendo a alguien qué es eso que por lo que está preguntando. It is an earring. O en su forma contractada, ¿verdad? Ahora, it's an earring. Si usted quiere preguntar por varios objetos, entonces va a decir, what are these? Este no se puede contractar de otra forma. No se puede contractar más bien. ¿Ok? La respuesta sería, they are earrings. Son aritos. O, este sí puede contractarlo. Their earrings. ¿Ok? Se lo voy a mandar acá por WhatsApp. No lo encontré al grupo primero. No lo encuentro. Ah, ya lo vi. Ahí está. Ok. Veamos. This is a camera. These are cameras. What's this? It's an earring. What are these? They're earrings. Contractions. It's significa it is. They're, they are. What's, what is. ¿Qué haremos acá? Complete the conversations. Then practice with a partner. Antes de hacer esto, vamos a tomar una captura. Ya son las 8.40. Así que, voy a dejar de compartir. Todos, por favor, enciendan su cámara. Vamos a tomar una captura de pantalla. Vamos. Tomamos captura en 3, 2, 1. Ahí está. Será captura tomada. Thank you very much. Nuevo la invitación. Permanezcamos con la cámara encendida. Volvemos. Ok. ¿Qué sería acá? Complete these conversations. Then practice with a partner. Aquí tiene entre llaves. Es plural. Por lo tanto, van a decir, What are these? La respuesta, They're keys. Son llaves. ¿Qué tenemos acá? Solo es una reproductora de CD. Que le llamábamos disc mic. ¿Verdad? What's this? Como solo es una, What's this? O What is this? Y usted dice, It's a CD player. What about number three? Tenemos dos bolsas. ¿Cómo nos quedaría? Raise your hand if you know. Wendy Carolina. Sería, Sería, What are these? What are these? That is correct. Very good. And the answer? They're, No sé qué son. Bolsas. Bags. They're bags. They're bags. Son bolsas. They're bags. Okay. Thank you, Wendy. Very good. What about number four? Number four. I need a volunteer. Juan Inés. Juan Inés. I need water. What is this? What is this? Oh, What's this? Very good. And the answer? It's a watch. It's a watch. Okay. Decimos, It's a watch. Very nice. Okay. Thank you. What about the next one? Number five. Raise your hand, please. Jose Heriberto. What is this? What is this? Okay. Oh, what's this? It's a phone. It's a phone. Or cell phone. Or cell phone. Así es. It's a phone or it's a cell phone. Very good. Thank you, Jose Heriberto. Correct answer. And the last one. Number six. Who wants to try? ¿Quién quiere intentarlo? Number six. Jenny Marisol. What's this? Vaya, algo que tenemos que saber, que los lentes siempre son en plural. ¿Qué? Entonces, no puede ser, what's this? Tendría que ser. What's are? Ajá. Entonces, what are these? These? What are these? What are? What are? What are? It's. It's. Pero veamos, la pregunta sería, la pregunta completa, Jenny Marisol, what? What are is? What are, y luego tenemos que ocupar, these or this, ¿verdad? Sería, what are? What are is? This, perdón. What are these? Ajá. What are these? Y la respuesta sería, it's, glasses. Cuidado, es plural, no podemos decir, it's. They are glasses. They are glasses, or they are sunglasses, en este caso. They are sunglasses. Así es. Ok, very good. Ahora, este ejercicio, básicamente, es el mismo que aparece en el Knowledge Check 2.4. Ya lo resolvimos acá, usted lo resuelve igual, en la plataforma, ¿verdad? Ok. Ups, esto, salió mal ahí. Ok. Vamos acá. By the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions would the verb be. Al final de esta clase, ustedes, aprenderán a formar preguntas, y se pregunta interrogativa, ¿verdad? Esto está de más. Hacer preguntas, ¿verdad? Con respuesta, sí, no, y preguntas, y aquí dice interrogativas, pero esto tendría que ser preguntas abiertas, ok, con el verbo ser o estar. Vamos. Conversation. Oh, no. I need three volunteers. Two gentlemen, one lady, please. Tres voluntarios para leer la conversación, por favor. Los caballeros, una señorita, o señora. Ok, ahí tenemos uno. Francisco Armando. Son los demás, no tengan miedo. Ok, José Heriberto, ok, and Juan Aines. Ok, Juan Aines, you are Kate, Francisco Armando, you are Joe, and José Heriberto, you are the waiter. let's begin. Oh, no, where are my car stay? Relax, are they in your peers? No, they're not, they, they are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? yes, they are, thank you. Sí, no problem. And, 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 it is, it is your wallet. No, it's not, they is your wallet, Joy. In my pocket, why, that is my wallet. It's my wallet, ok, thank you. ¿Qué dice Kate? Oh no, where are my car keys? ¿Están las llaves de mi carro? Joe le dice, relax, Kate. Are they in your purse? ¿Están en tu cartera? ¿Verdad? Ese es el purse, ¿verdad? La cartera que utilizan las mujeres, ¿verdad? Bolso de mano. So, are they in your purse? Y Kate dice, no, they're not. They're gone, ¿verdad? No están, han desaparecido, they're gone. ¿Y qué dice Joe? I bet they are on the table in the restaurant. Cuando dice, I bet es apuesto, ¿verdad? Está suponiendo, I bet they are on the table in the restaurant. Apuesto que están, ¿verdad? En la mesa, en el restaurante, que acaban de salir. ¿Y qué dice el waiter? ¿Verdad? Y el mesero le dice, excuse me, are these your keys? ¿Verdad? Estas son sus llaves. Are these your keys? Y Kate dice, yes, they are. Thank you. ¿Y Joe le dice, sí? No problems. ¿Ya ves? No había problema. Y luego dice el waiter, and is this your wallet? ¿Y esta es su billetera? ¿Qué le dice Kate? Um, no, it's not. Where is your wallet, Joe? ¿Dónde está tu billetera, Joe? Y Joe dice, in my pocket. I mean, we'll see you. Wait a minute. That is my wallet. ¿Verdad? Pero en un momento dice, esa es mi billetera, ¿verdad? La había dejado él también adentro. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo. Ah, José Heriberto, ¿tiene duda? ¿O le quedó la manita levantada? Ah, le quedó levantada. Me quedó levantada. Ok. Ok. Bueno, entonces veamos acá. Vamos a ver cómo formar preguntas. Y cómo preguntar dónde están las cosas. Yes, no, and where questions with the verb B. ¿Cómo se forma una pregunta con el verb B? Bueno, es bien sencillo. Si usted quiere hacer una pregunta, ya sabe, simplemente el verb B y el sujeto cambian de lugar. Así que si usted antes decía, vamos a verlo por acá. Digamos, this is your house. Esta es tu casa. y decimos, these are his shoes. Estos son sus zapatos, los zapatos de un caballero por ahí, ¿verdad? Entonces, entonces, para hacer la pregunta es bien sencillo. Simplemente, el verb B y el this, o en este caso, el verb B y these cambian de lugar. Y ya tiene su pregunta. Entonces, para preguntar esto, usted diría, is this your house? ¿Qué pasó acá? Estas dos palabras cambiaron de lugar. Y ya está. Con eso usted ya hace la pregunta. Is this your house? Si decimos, these are his shoes, ¿cómo preguntaríamos? Es la misma lógica, ¿verdad? Douglas. Are these his shoes? Are these his shoes? Así es. Are these his shoes? Y así hacemos la pregunta. Solo cambia de lugar el verb B y el demonstrative. Y ya está. Are these his shoes? Estos son sus zapatos, ¿verdad? Is this your house? Esta es tu casa, ¿verdad? Ahí está la pregunta. Solamente cambian de lugar y ya está. Con eso preguntamos. ¿Qué pasó acá? Ok, veamos por acá. Regresando. Is this your wallet? ¿Verdad? Le pregunta, is this your wallet? ¿Esta es tu billetera? Las respuestas serían, yes, it is. Or, no, it's not. Pueden mandar captura. Ok, vamos a mandar una captura. No hay problema. Vamos acá. What's up? Ahí está ya. Ok. Is this your wallet? Yes, it is. Si ha de usted la cartera, ¿verdad? Pero si no es, usted dice, no, it's not. O puede decir, no, it is. Are these your keys? Estas son sus llaves? Yes, they are. Sí, son sus llaves, ¿verdad? Decimos they are porque las llaves están en plural, ¿verdad? Yes, they are. Y si no son sus llaves, no, they're not. Ok. Ahora, aquí está la otra pregunta que tenemos que aprender. Where is y where are? Y where are. Fácil de preguntar. Vamos where, que es una question word que denota información específica, ¿verdad? decimos where. Si vamos a preguntar dónde está un solo objeto o una sola persona, entonces decimos where is. Pero si vamos a preguntar dónde están varios objetos, es decir, dos o más, o varias personas, es decir, dos o más, vamos a preguntar where are. así que where is singular, where are plural. Yo puedo decir where is the key, dónde está la llave. Pero si son varias llaves, digo, where are the keys? Where is, where are. Singular, where is. Plural, where are. Ok. ¿Y cómo contestamos esto? Where is your wallet? It's in my pocket. Veamos, siempre que es singular ocupamos it. Yes it is, no it's not. Where is your wallet? It's in my pocket. ¿Pero qué pasa en plural? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table. Cuando son varias, vamos a ocupar they. Ok. ¿Alguna duda antes que continuemos? ¿Duda, consulta? Su silencio me dice que no, entonces, continuamos. Voy a mandar esto, creo que algunos están tomando apuntes. Bueno, acuérdense que esto queda grabado. Acuérdense que cada clase queda grabada y está a disposición suya para que la vean tantas veces quieran posteriormente. ¿Qué haremos acá? Complete these conversations. Then practice with a partner. Is this your umbrella? ¿Qué le contestarán acá? Volunteers, raise your hand. Siempre levanten la manita. Wendy Carolina y luego Doris Emilia. Vamos a hacer algo. Ya que estas son conversaciones, quiero que hagan la conversación ustedes, ¿verdad? Entonces, Wendy sería letter A, Doris Emilia, letter B y luego de nuevo A and B. Number one. Veamos. Comienza Wendy leyendo. Is this your umbrella? No, it's not. No, it's not. Oh, no, it is not. La forma completa. Are these your cakes? Yes, they are. Thanks. Excellent. Okay. Is this your umbrella? No, it is not. O lo puede contractar. No, it's not. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Wendy and Doris. Very good. Number two. I need two volunteers. Two voluntarios. Veamos. ¿Quién me ayuda con la número dos? Okay. Wendy, otra vez. No sé si quiere participar otra vez. Me levanta la manita. La baja. Levanta la mano. Okay. Okay. Veamos. Reina Noemi. We need another person. Necesitamos a alguien más. José Heriberto. Okay. Reina Noemi. You are A. José Heriberto. You are B. Where are my glasses? Where are my glasses? Y lo encuentra Heriberto y le pregunta. Son estos. Are these your glasses? Correct. Are these your glasses? No. They are. It's... Oh, wait, 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 wait. Veamos, Reina. Wait. No, they are. Para hacer la forma negativa, ocupamos una palabra de tres letras. No, they are. No, they're not. No, they're not. Hoy sí, José Heriberto. Wait, wait, wait. This, they're in your pockets. No. It's not a... Yes, these are. Wait, 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 wait. No, no, no es un demonstrative que necesitamos acá. Acá necesitamos el verb B. El verbo ser o estar. Ok, wait. I dare you, I, they are in your pockets. Are they in your pockets? ¿Están en tu bolsillo, Lisa? Ok, hoy sí, Reina. No, no, no. Yes, it's it. Ah, ah, plural. No. The glasses, the glasses, plural. La pregunta es, are they in your pocket? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Thanks. Ok, very good. Thank you, Reina. José Heriberto dice, where are my glasses? Y de ahí la otra persona los agarra y dice, are these your glasses? No, they're not. Wait, are they in your pocket? ¿Están en tu bolsillo? Yes, they are. Thanks. Number three. I need two volunteers, please. Douglas, Vladimir. ¿Y? ¿Quién más? Juan Aines. Vamos. Douglas, you're A. Juan Aines, you're B. Where? Where they're sunglass? Preguntamos dónde están, ¿verdad? Where are your sunglasses? Where are your sunglasses? They are on the table. They are on the table. No, they're not. No, they're not. They're my sunglasses. They're my sunglasses. They're my sunglasses. Ajá. ¿Y luego? You are right. My, my sunglasses is, is, is in my purse. Cuidado ahí, sunglasses siempre es plural. Los lentes siempre son plurales. Así que, my sunglasses. Are it in my purse. Correct. Okay. Very good. Thank you, Douglas and Juan Aines. Dice, where are your sunglasses? They're on the table. Le contesta. Le dice, no, they're not. They are my sunglasses. Le dice, you're right. Tiene razón. My sunglasses are in my purse. Mis lentes para sol están en mi cartera. Dice ella. Okay. And number four. I need two volunteers. ¿Quién quiere participar? Lo están haciendo muy bien. ¿Ok? Incluso si nos equivocamos. Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. De ahí aprendemos también. Number four. Volunteers. ¿Quién nos ayuda ahí con la número cuatro? Por favor. Number four. Volunteers. Nadie quiere. Ya vamos a terminar la clase. Vamos. Number four. Última fuerza. Doris, Emilia. ¿Y quién más nos ayuda? Nobody. Douglas, Vladimir. Vamos. Ok. Doris, you're A. Douglas, you're B. Is this my pen? Is this my pen? No. It's not. No, it's not. Sorry. Sorry. It's my pen. Sorry. Sorry. Is this my pen? Give me a second, please. Let's see. Le está preguntando más bien dónde está. Así que, sorry. Sorry. Where is my pen? Ah. Where is my pen? They are on your desk One pen Singular It's on your desk It's on your desk Oh, but you're right It's on my desk Oh, you're right, it's on my desk Very good, thank you, Doris and Douglas Le dice, ¿verdad? Is this my pen? ¿Este es mi bolígrafo, Liz? No, it's not It's my pen, le dice a los Sorry, where is my pen? It's on your desk Está sobre tu escritorio, Liz Oh, you're right, tienes razón It's on my desk Y así vamos Este ejercicio es... Quiero ver... Es el mismo que aparece en el Knowledge Check 2.7 ¿Verdad? No hay cambio ahí Ya prácticamente vamos terminando Solo nos queda un poquitito más de esta sección 2 Pero ya se nos acabó el tiempo Así que lo vamos a ver el lunes El día lunes solamente veremos lo de las prepositions Que son estas que están acá ¿Verdad? Y un ejercicio de listening Y de ahí comenzamos la sección 3 Reina Noemí Solo quisiera preguntar algo Fíjese que yo voy un poquito atrasada Con lo de la... La página Pero quisiera saber si yo pudiera ingresar mañana Aunque no tengamos clases Yo puedo ingresar a la página Para hacer... La página siempre está disponible Ajá Todo el tiempo No hay problema Puede trabajarla cuando usted quiera Sin embargo Hay que ir haciendo los ejercicios De acuerdo a las fechas Que nos van proporcionando Los... El... Digamos El staff De... De inglés corporativo Pero sí Esto puede hacerlo usted Y puede adelantar En cualquier momento que tenga libre Puede ser mañana Pensado El domingo Como usted guste Ok Wendy Carolina Yo tengo una consulta Hoy mandaron un mensaje A... A lo de whatsapp Diciendo que teníamos que terminar la sección 1 La sección 2 Para ahora Que solo me daban hasta la 1 De la tarde Sí Para terminarlo completa Ajá Pero no habíamos llegado hasta esa parte ¿En qué se haría secar? Acuérdense que Como habíamos mencionado inicialmente Estos cursos están diseñados Para ser autodidactas Es decir Que ustedes vayan trabajando Solo las secciones Por eso se les dijo también Al principio Que se puede adelantar En el caso de la clase No es que vamos a ir exactamente ¿Verdad? La clase por donde vamos En la plataforma O hasta donde se espera Hasta ese día Sino que lo que se ve en clase Es un acompañamiento Es adicional Sin embargo Si se requiere ¿Verdad? Que estén conectados Para fines de control Por parte de INSAFORP ¿Verdad? Ya que es Es como una especie de beca ¿Verdad? Así que Así sería Aunque Digamos Le digan ustedes Por ejemplo Tiene que estar completa La sección 1 Y la sección 2 Pero digamos Sí Pero todavía no llegamos ahí En la clase de la noche Igual hay que completarlo ¿Verdad? Y ya en la noche Posteriormente Lo que hacemos acá Es únicamente Un acompañamiento ¿Verdad? Doris Emilia Solo una consulta Dígame ¿Es requisito Hacer las discusiones Que aparecen abajo? Hasta donde yo entiendo No El requisito principal Es Completar A ver No está abierto acá Vamos a Ponerlo El requisito principal Es completar Las secciones Aquí carga Permítame Que siempre tarda un poquito En cargar esta página Hasta donde yo tengo entendido No Las discusiones No En algunos casos Aparece al fondo ¿Verdad? Como un espacio Para discussion Pero Lo que se toma principalmente Son los ejercicios Y que usted haya visto Los videos En mi caso Como yo no he visto Los videos No me sale el check Pero si Vamos viendo Digamos Lesson Objective Hay que darle click También para que le salga Y eso le va ayudando A completar Aparecen unas discusiones También ¿Verdad? Pero No me sale ninguna acá Ni acá Las discusiones Hasta donde yo entiendo Son opcionales Pero vamos a consultar También Por cualquier cosa Gracias Ok Bueno Vamos a tomar Una última captura De pantalla Pero antes de eso El control de asistencia Nada más Para quienes No me habían contestado Antes Antes Los tenemos aquí En la lista Voy a dejar de compartir Así es más fácil Ok Veamos Jimena Yanet Sánchez González Se encuentra por acá Jimena Yanet No la veo en la lista Así que Joana Yamilet Salazar Sosa Está por acá Joana Yamilet Salazar No la veo en la lista Y no me contesta Así que Ausente Katherine Stephanie De la Cruz Enríquez Está por acá Katherine Ok No la veo en la lista No me contesta Así que Vamos aquí Siempre recuerden Traten de no perder La clase Verdad Traten de conectarse Porque el tiempo Que están conectados Lo toman en cuenta Y si no No llega Y si no llega al 80% De Digamos Tiempo de conexión Entonces no se puede pasar El nivel Así que siempre Les invito Lleguen a clase En la medida de lo posible Incluso si entran tarde Entren Porque al menos Los minutos que sí estén Se les va a tomar en cuenta Y eso se les va acumulando Verdad Así que procuremos No faltar Vamos a tomar La última captura Antes de terminar Por favor Todos enciendan su cámara Ok Tomamos la captura En 3 2 1 Y aquí está La última Verdad Así que Solo la guardamos Y ahí está Acuérdense que El día de mañana No hay clase Porque son Las sesiones Son de lunes a jueves Así que nos ven Vemos el día Lunes Que tengan un excelente Fin de semana Descansen Good night Good night Good night Take care Bye bye Good night Bye 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 Good night Good night Good night